El enigma de las ocho gemas es un juego de memoria cooperativo para pasar un buen rato con tus amistades. ¿De dónde surge la idea de hacer este juego? Pues bien, por un lado, de la concienciación que tengo del medio ambiente. Por eso es el tablero y las varillas están hechas en madera. El tablero en madera reciclado. De la atención a las personas, de no dejar nada de atrás, a poder hacer un juego accesible. Por eso incorporar este código Colored para que las personas con daltonismo puedan fijarse en el símbolo y las que no, en el color. Mi creatividad a la hora de hacer actividades o juegos de mesa. Ese tablero tiene una estética muy cuidada, original, es inédito. Y por último, el aprendizaje cooperativo, que es tan necesario en estos tiempos. Si te identificas con estos valores, apoya y difunde la campaña. Muchas gracias por tu colaboración.